Luego de que se anunciara la rehabilitación de la avenida Enrique Díaz de León y las rutas alternas a tomar, vecinos de las calles Francisco Zarco y Gregorio Dávila se dicen inconformes, pues en dichas arterias se pretende desviar el tráfico y con ello quitar los estacionamientos y colocar semáforos que alentarían la vialidad, causando así más tráfico en la zona. Según habitantes, desde el 1 de septiembre se iniciará con el balizamiento y retiro de vehículos de las calles para el 15 comenzar a desviar el tráfico por el arranque de la obra, que tendrá una duración de aproximadamente cuatro meses. En primer lugar, pensamos más bien que no es una vialidad apta para que se manejen dos carriles, puesto que tenemos área para estacionar nuestros vehículos y lo cual nos quieren dejar sin eso. Dos, las calles están sumamente maltratadas como para soportar el tráfico que ya tenemos, que tenemos el paso de minibus y que se nos carga aparte todo el tráfico que viene de Enrique Díaz de León, que es bastante. Y tres, pues que nuestras viviendas es una zona, que son viviendas ya muy antiguas, de adobe la mayoría y que con este tráfico pesado, pues creo que nos van a dañar bastante las viviendas. Habitantes de la calle Gregorio Dávila en Santa Tere esperan tener un diálogo con las autoridades, ya que éstas solo les han limitado a dejar papeles con poca información, motivo por el cual existen dudas que buscan esclarecer. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, para UDGTV Canal 44, Pablo Toledo López.